Primero el presidente del Parlamento Europeo, Tajani, después del juez del Tribunal General de la UE, y, este miércoles, otro repaso de la comisión. En tres días, Carles Puigdemont se ha llevado un jarro de agua fría del Legislativo, Ejecutivo y Poder Judicial Europeo, no es no, y le sigue dando portazo a sus triquiñuelas para sortear al Tribunal Supremo y, además, humillar a España en Bruselas. Después de que Antonio Tajani le reiterara que no es eurodiputado por mucho que se empeñe, y el Tribunal General de la UE le haya dicho lo mismo, no hay dos sin tres. La Comisión Europea ha rechazado registrar una iniciativa ciudadana europea abanderada Puigdemont con la pretensión de que Bruselas tomara medidas contra España por presuntas vulneraciones del Estado de Derecho en relación con el conflicto independentista. La iniciativa de Puigdemont pretendía hacer que la comisión tomara medidas contra España a la luz del artículo 7 del Tratado de la UE, que puede llevar a sanciones como suspender el derecho de voto del país en el Consejo si se confirma una infracción sistémica para el Estado de Derecho. Está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la comisión para proponer un acto jurídico para la aplicación de los tratados de la UE, y, por consiguiente, la considera inadmisible. Ha informado la comisión en un comunicado tras subrayar que no se le pide presentar una propuesta de acto jurídico, que es el único objetivo de las iniciativas ciudadanas europeas. ¡Suscríbete al canal!